Ah, entiendo. No te enojas. O sea, es como dijiste la vez pasada. Vos no tenés a quien te regañe ni nada. Incluso tu mamá dijo que le caía bien. Me aceptaba. Sí. No es que lo aceptaba, sino que dijo que le caía bien. ¿Y es algo? Ajá, ya es un avance bastante. Ahorita no, después sí. Sí. No, pues te dejamos, yo salí a trabajar. Adiós. Me tengo que trabajar, ve si me van a regañar. Sí, es cierto, te van a regañar. No te permiten que lo... Sí, es cierto. Mira ya. Adiós. Salud. Trabajar. Ay, pobrecito, imagínese cómo anda Coco. Uy, pobrecito. Cuidamos de estar este pinche infiel. Ahorita vamos a ir con todos los coagos. ¿Qué pasó? Porque no hay que volver a trabajar. ¿Ah? Dije que las uñas le pueden fregar. Dije Mario, Mario me dijo el buey. Ahorita lo veo. Que las uñas, el grío, el chacha, se ha echado brillo en las uñas. Mira pinche infiel, tengo una queja para vos. Una queja de qué, a ver, ahora de qué. Me acaban de ir a decir ahorita que te confundiste de Jocelyn. Ah, sí, me acaban de ir a decir. Aquella noche era ella. O sea que hoy somos vos. Sí. Eso sí está bien, mira, turnearse. Yo creo que es otro nivel. ¿Qué lugar le va a quedar a tú? ¿Cá? ¿En qué lugar quedas tú? No, y en ninguno. Somos felices los cuatro. Ah, Dios guarde. Somos felices los cuatro. Dios guarde, a ver. Imagínense. Ah, ¿y la gringa? ¿Y la gringa qué número? ¿Qué número es la gringa? La cuatro. La gringa es la número one, two, three, four. Felices los cinco. Felices los cinco. Hoy, ¿ya escuchaba gringa? Es la número four. Como es gringa, solo hablé en inglés. Es four, four. ¿Sabías que sí ve los videos? Sí lo ve. Claro que lo ve. ¡Ve esto! ¡Ve esto! No, es que está bueno. Es que está... ¿Sabes por qué? Te crees porque ya sabes quién ganó. ¿Quién? Ah, la gringa. Ya sé, 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 otro nivel. No, no, tampoco. No, no. Ay, porque como ya sabes, no ganó, ¿no? No, mentira. No, ya sé, ya me quiere, ¿eh? Ya, es un nivel muy alto. Dios guarde. Ay, ya sé qué decir, eso me rechaza. No. No. No, pero ahí está la virreina. ¡Qué lindo! Ya escuchó a la gringa, pinche infiel, four, four. Porque no, como habla en inglés la gringa. Es cierto, pero en serio ve los videos la gringa, pues. Ah, con razón, aquel día le... Ah, está bien, no, yo mando, yo mando aquí, yo mando. Mentira, las mujeres mandan en... Al rato lo vamos a ver afuera de la casa pidiendo que entre. Y lo está diciendo tu hermano. Mira, yo no lo estoy diciendo, lo estoy diciendo a tu hermano. Tienes razón. Pero tienes razón. Pero tienes razón. No, 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 no. ¿Quieres pelear? Vuela. ¿Y por qué no traes a la gringa una vez aquí? ¿Eh? ¿Por qué no traes a la gringa? No, para la próxima. O sea, pero como ella viaja, o sea, una vez que llega a México, de México agarra para acá. Es que dice que no la invitan la socia. Bien, querida socia. Hazle una buena invitación. Hazle una buena invitación, ve si por favor. Vaya, querida ex-socia. La invitamos. Ajá, la invitamos. Julia. Uy. Querida ex-socia, Julia. Aquí, mi amiga Jocelyn, que es su comadre, le quiere dar una invitación. Julia. Ay, mira, mira, mira. Uy, siente. No hay quejas. Solo buenas cosas. Así que te espero acá, te espero yo, Jocelyn, la otra Jocelyn. La vete. A ella no, nada. Mira, yo estoy seguro que ella irá. A ella, por eso. Yo estoy seguro que aquí la mandilona es ella. Yo. Y yo, a mí, ¿quién me va a mandilar? ¿Qué pasa? Aquí vamos a andar igual que Jenny y Victoria. Bueno, que ya somos expa. Es cierto, pues sí, apuntadme ahí para la lista, entonces. Ajá, es cierto. Entonces, gringa, Julieta. Es más, ahí viene la otra y no va a salir. Allá atrás. Muy cierto, ya le vamos a probar. Bien, ahí viene la otra y no va a salir. Ajá, porque Julieta se llamaba. Julia. Julia la cosa. Para que nuestra amiga, digo, comadre Julia. Comadre, comadre. Comadre Julia, socia, venga aquí a ver cómo su novio se comporta. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja? No. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Uy, sí. Bueno, ¿qué de cerca de Mova? Se levanta a las 5 de la mañana a trabajar fuerte. ¿Cómo trabaja? Sí, te chineando la pala. En el sol. ¿Es más negro? Ay, Dios, no es nada. Tu balí, le decimos. ¿Qué es? Eso no es nada. Sí, cualquiera a tomar el sol, cualquiera puede salir. Está bronceado. Eso está en la barra. Ajá. Pues sí, no es nada. Sí, trabaja. No. ¿Cómo ayer fueron a la playa y decís que del sol de trabajar? Fueron a la playa, pues. Ah. ¿Qué llevas tú? Fueron a la playa. Fueron a la playa. Fueron a la playa, ¿no te acuerdas? ¿Yo? Sí. Sí, sí. A saber quién otra te llevó a la playa y conmigo está diciendo que yo la llevo. Sí, sí, sí. Ah, es cierto. Hay otra la más fácil. ¿Cuánto? Ella ya se cree super high. Oh, mira, de verdad ella es la mandilona. No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Cómo yo voy a ser la mandilona, Héctor? Eso no. Aquí las mujeres somos las que ponemos el poder. Estamos. Te creo. Sí, aquí las mujeres ponemos el poder. Me queda muy claro. Sí, sí. Ya, ya, ya. Por experiencia propia, dice. Sí. Ah. De verdad, pues. Pero, mira, en su casa, ¿quién manda? ¿La mujer o el hombre? Ahorita ella manda ya. Ah, ahorita va. ¿Usted? Pero cuando llegue a la casa. Ah, el mexicano. El mexicano también, pues. Ah, bueno. ¿Quién manda en su casa? Vaya, una pregunta para usted. ¿Quién manda en mi casa? En mi casa mando yo porque no tengo esposa. Ah. Ah. Pero si tuviera. Pero si me sale una salvadoreña que me manda, no me enojo. Ah. Vaya, se lindeme. Pero mire, vaya. Pero si usted tuviera su esposa, novia o algo, ¿quién mandará de verdad en la casa? ¿Ella o usted? Depende. ¿Qué? 50 por 50. 50 por 50. Ah, bueno. La mujer es la que manda, la que pone la regla. ¿Vos no me vas a...? Sí, no, pregúntela a Mario. Oh, es cierto. Por eso no veniste los primeros días con la familia, va. Sí, la primera semana. Sí, ajá. Y que en el cocinando, me recuerdo que en el cocinando no quería ni que yo le abrazara, ni que Dios le dijera nada. ¿Por qué? Porque sabía que Julieta, la gringa, la chava de Mario, lo iba a ver. Sí, y ahora ¿cuántas tiene? Uy, tiene el aldo Jocelyn. ¡Oh, de nuevo! Ajá, tiene como cinco, tiene. En unos días, mira. Y gringa, y así es como lo deja salir. Y tan mandilones. Ajá. Y tan mandilona, tú apenas lo hacen. Pero es que mire, Héctor, yo no entiendo, ¿por qué tiene hijos tan mandilones usted? A mí. No sé, a mí. ¿Por qué le salieron así? A lo mejor, pues, es el ejemplo, ¿no? Bueno, sí, es cierto. El ejemplo. A lo mejor es lo que ve. No, pero sinceramente, ¿a ti te gustaría tener un novio mandilón? No. A mí me gusta, como ya les dije, a mí me gusta poner la regla yo. ¿Eso es un novio mandilón? Ah, sí, es cierto, es cierto. Ah, ¿que yo mande todo? Ah, pues sí. Yo le diría, no, hoy no me vas a salir, hoy no me vas a salir, mañana. ¿Y por qué entonces a mí no me quieres? Ah, ¿por qué? Sí, sí. ¿Por qué no lo quieres? Ya ves, ya ves. ¿Por qué? ¿Por qué es un... Ah? Creo que tiene mucha... No te quiere porque ya es... Ya es manilón. No. No lo quiero porque cómo voy a querer un pinche infiel en mi vida. Eso, ¿ves? Sí, así. ¿Por qué ojalá vamos? Ah? Luego tú siempre una miss. No, miss, no. Miss solo fue un día. Ahora que eres un príncipe. No, un saco. ¡Hueela, Mario! Solo porque andas pintado el pelo de verde, lo dicen. ¡Hueela! Ah, no, él es torogoz, acordate. Ah, torogoz. Se vino pintado con el pájaro, ahora el pativo del Salvador. Es cierto, el torogoz. ¿Usted sabía que venía por acá? Ajá. ¿Verdad? ¿Verdad? Es cierto. Pero qué chivos que se vinieron a unir ustedes dos que son mexicanos, va. Es cierto. ¿Usted andaba con el plus, no? Ah, Oaxaca, México. ¿Y tú de Acapulco, México? No, yo soy de Egipto. De Cuba. Yo ser... Yo ser... ¿Vos sos de África? Por negro. Yo ser africano. Él es de África. Sí, por favor. Yo aguantarles mucho sol. Sí, porque hablas maravos. Ajá, ¿cómo árabe estás hablando? Yo aguanto mucho sol, no hay problema. ¿Ese es árabe? ¿Ese es árabe? Toda es África. Oye, a mí se me hace como que también este es mi hijo. Ah, ¿por qué? Ah, en serio. Por negro. Oh, ser negro tú igual. Wow, yo ser negro toda mi vida. Sí, ¿por qué no creo que vas a ser Chalito algún día? Soy negro ahora, güey. No, yo cuando estaba de 12 años yo era Chalito. Oh, el sol te negrío. El sol me negrío. Yo no hablar mucho español. No español. No español. Oíle, creo, fíjate. Porque mírale la pierna bien chéle. Bien chéle de la pierna. Pero es que como... Es que... Yo estar blanco porque yo trabajar mucho. Ella no trabaja. Oh, pero mira, a ver, vos estás como Rapunzel. Ajá, como Rapunzel. ¿Cómo? Que ella se empieza a convertir de tiempo para arriba. No. Como Chelle. Dice, deja caer tu capello. Yo no tengo mucho capello. Ah, no, no es Rapunzel. Este... ¿Qué estaba hablando aquí? ¿De? ¿Te fijas que a él le favorece el polvo? Te empieza a ser blanco. Es cierto, empecé aquí. Estaba hablando ya otra vez del principiario. Como Chelle vine a Salvador por Nacelli. Ay, ay. Como Chelle vine a Salvador por Nacelli. Ella dijo que le gustaban los blancos. Pero Paúl no es blanco y le gusta. Yo sé, es blanco. Ya me fui. No, no. Ha venido tres semanas, ya negrío. Oh. Fui en Nayeli. Nayeli, ¿aquí te metemos manilones o no? ¿Por qué o qué? ¿Te gustan si o no? ¿Te gustan los manilones? Dice tu cuñado manilón. ¿Cómo manilones? ¿Y yo? Yo mandillé algo. ¿Vos mandé? Ajá, ¿qué vos mandé? No, no, no. No, no, no. Que me manden a mí, no. Vaya, ve. Entonces, ve. ¿La mujer es una que manda? Ven, a mí. A mí. A mí. A mí. A mí. En Estados Unidos también, mamario. Porque la voz te manda a la gringa. ¿Ves que no soy la única que te lo dice? Es que todos los notamos. Todos los notamos. Este Mario tiene bastante cara. Es que eres muy obediente. Tiene bastante cara, fíjate. ¿Por qué? Porque no le da pena hacer lo que hace. ¿Por qué? O sea, tiene bastante cara, pues va. Es cara dura, vaya. Uy, la te lo está diciendo por vos, Jocelyn. No, Mario. Ah, sí, yo pensé que por nadie le había señalado.